Por un amor Silencio con mi ayer Tú que te vas con el mar Dí al menos dónde estás Pues desde mi pena De te llamar Geni, 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 geni lady Geni, geni lady Come back E scrive me Chiaro saber Si tú Mi amaste alguna vez Geni, 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 geni lady Geni, geni, geni lady Come back Escríbeme Y quiero saber Si tú Mi amaste alguna vez Tu piel se fue de mi piel Mis manos se abrazan al ayer Y hoy Y hoy Vivo el silencio De un porqué Tú que te vas con el mar Dí al menos dónde estás Pues desde mi pena Pues desde mi pena Te de llamar Geni, 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 geni lady Geni, 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 geni lady Geni, 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 geni ¡Gracias!